Tintan Con las 13 horas 1 de la tarde en punto esto es Noticias en Flash Edición 20.067 Flash En batería a un costado de la plaza Solidaridad en la avenida Juárez Andrés Manuel López Obrador dio inicio al mitin de Morena en contra de la reforma energética Andrés Manuel López Obrador convocó a los simpatizantes a realizar nuevas asambleas informativas locales y a una gran marcha nacional el domingo 22 del Ángel de la Independencia, El Zócalo La CENTE marcha en estos momentos en Ángel contra la reforma energética El CENTE urgió a los legisladores a que en el presupuesto 2014 incorporen los recursos que demanda hacer realidad en las aulas la reforma educativa En proceso de conformación se encuentra el presupuesto del 2014 del Estado, reportó la Secretaría de Planeación Incertidumbre de lo que existe en el sector empresarial por la inseguridad que se tiene en la entidad asegura el dirigente de la CEMIC, José Luis Dagdug Alrededor de 40 millones de pesos recibirá la Universidad Tecnológica de Tabasco por concepto de convenios con Pemex, reportó su rector Fernando Calzada En el trienio actual, Ciudad Industrial podría no ser municipalizada por el Ayuntamiento de Centro, estimó la Canacintra al reportar como prácticamente nulos los avances en el tema Pese a todo, el alcalde Humberto de los Santos desestimó el augurio y rechazó que Ciudad Industrial no pueda ser municipalizada en los próximos dos años de su gobierno Apenas un 65% del padrón de propietarios de vehículos en la entidad ha cumplido con el pago del IEV Según de conocer el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado, Víctor Lamoyi Procedimientos administrativos y no penales son los que la Contraryoría de Comalcalco, iniciado en contra de exfuncionarios indicó el alcalde Héctor Peralta Grappín y descartó que su antecesor Alejandro Medina esté incluido Inconformidad y enojo de automovilistas, así como Caos Vial, ocasionó el bloqueo de hoy que el diputado local del PT, Roger Arias, encabezó a la carretera Villahermosa Cárdenas por la iniciativa de reforma energética y hacendaria La Procuraduría anunció que subas traen las reces que no fueron reclamadas de las aseguradoras presuntamente robadas en semanas anteriores Por lo menos ocho focos rojos hay en Tagotalpa mismos que son monitoreados por Protección Civil Municipal ante posibles desgajamientos, reportó el alcalde Alterio Ramos En noviembre se cambiará parte de la Procuraduría de Justicia el nuevo edificio en 16 de septiembre adelantó el procurador Fernando Valenzuela Hoy al recordar el natalicio de Don José María Pino Suárez el coordinador de planeación, Wilber Méndez repropichó a quienes traicionan y olvidan su lealtad al líder a quienes decidieron seguir para el cambio de régimen Que de una vez por todas se haga pública la entrega a recepción del Ayuntamiento de Centro y se evite que la gente piense mal al respecto creó el regidor del PRD, Melvin Izquierdo Y en los deportes, Guillermo Ochoa fue el jugador del mes del hallacio Noticias en Flash El primer noticiero del mediodía en el sureste de México con la información nacional, internacional, local y los acontecimientos de última hora con la información más oportuna y veraz de todo lo que sucede en el mundo ¡Suscríbete al canal! Soy de la raza de bronce, soy poeta y campesino Por mil venas, por la sangre, sangre noble, sangre de indio Ay, puro Zacatecano, mexicano por herencia Tierra de mis abuelos, mis padres, mis sangres de raza azteca Y la mujer, que quiero ser trigueña Morena como la tierra de mi patria mexicana Sí, la mujer, que quiero para adorarla Tiene que ser morena como la virgen madrugana Porque soy como soy, puricito corazón Cien por ciento mexicano, mariachi, banda tequila y son Porque soy como soy, nicotero y terendón Cien por ciento mexicano, mariachi, banda tequila y son Así es, nada más la música de mariachi Es la que representa a nuestro país Está también la jarana yucateca El son jarocho El huapango, también de la zona De Tamaulipas De Hidalgo Y claro, la tambora zacatecana Y la música de banda Allá en Sinaloa Sonora, Nayarit ¿Verdad? Tenía rato que no escuchaba Así de Orquestada La banda, ¿no? Que ahora ya se aplican Pues elementos electrónicos Pero así la banda pura Y es que Lupillo Rivera, ¿no? ¿No? ¿Quién? Pepe Aguilar Ah, bueno, es que le dio un tonillo así al Lupillo Rivera Bueno, pues Pepe Aguilar Hijo de Antonio Aguilar Recuerdo una anécdota de Pepe Aguilar Que en sus inicios Él quería formar un grupo de rock De hecho, lo hizo Y don Antonio puso el grito en el cielo Y le dijo No, tú eres hijo de charro ¿Verdad? De charro mexicano Y tú tienes que cantar la música de México Y sí No le fue muy bien, ¿eh? Con el grupo de rock Y después pues regresó a las raíces Y ahí lo tiene usted A Pepe Aguilar Una de la tarde con seis minutos Es un gusto saludarle A través del novecientos setenta De amplitud modulada Ciento cuatro punto uno De su FM Es XCVT Y XHVT Y a través de la supercarretela Información Triple W punto XCVT Punto com Nuestra línea de contacto El tres quince veintidós Veintitrés Ricardo Rivera ¿Cómo estás? Muy buenas tardes Muy bien, buenas tardes Allá en Lupita Cueva En los controles técnicos Todo el equipo listo Para ofrecerle la información Aquí en Noticias Central